bueno hoy tenemos un video muy especial porque de verdad es muy especial la cual compre mi nueva casa aquí en samaná una casa muy difícil de personas multimillonarias como yo y empresarias y inversionistas como yo así que voy a dar un house tour pero por favor que no tengan el liria y no se queden sus ojos porque lo que van a ver va a ser grandiosos ok esta es la entrada principal de la casa miren esa escalera como están está diseñada por di caprio señores este ramo que está aquí lo diseñó topo point en años 1940 de verdad realmente este ramo costó tanto dinero señor que no se imaginan lo que era como el hambre en áfrica a los procesos a todo esto que está aquí este es mi asistente se encarga de poner en cámaras a las agendas tiene que poner a la cama aquí nos dirigimos a la segunda parte de la casa realmente esta casa está equipada con los mejores diseñadores del mundo incluyendo a María Isabel del Caprio como la conozco pero bueno es diseñadora el punto es miren este cuadro que está aquí señores me lo dejó Santiago y una tía a los toques miren que bello está esto realmente está impresionante aquí pasamos a la segunda parte aquí también Naya la que limpia Naya la que limpia la casa ven y tal ahí está la gente de la casa ella se llama Yarisa ella la que se caiga de limpiar la topo de mi chizu de mi chizu diré hola cámara para que vean cómo la tengo viviendo miren en la habitación cómo está está brillante de suerte como ella pero bueno está brillante equipada porque es una persona muy humilde muy humilde miren cómo está esa habitación bella equipada con todo su telométrico de alta calidad y de primera gama señores miren esta vista al mar así como yo tengo yo viviendo a mi ñaña para la que se caiga de limpiar el pupú de mi chizu miren esta vista hermosa diseñado por Juan Tolome Garcias Matos que fue una persona diseñadora especial en Estados Unidos bueno miren aquí tengo mi estudio para que vean que hermoso está miren ese diseño como lo tengo muy bello me lo creó Alice Ortega en el año 1915 realmente miren que hermoso esa estructura esas piñas esos libros soy yo porque estaba aquí puestando mil dólares por libro o sea el gasto que yo he hecho en diseñar esta casa es impresionante aquí tengo a mi otra conserje llamada Camila Mejía Camila puede pasarla aquí por favor ella es la que se carga de limpiar el inodoro de mi casa que es maravilloso bueno mi gente espero que les siga gustando esta estructura así vamos a continuar con el comedor así que vea acercándote un poquito Camila la de limpieza vean ese comedor que hermoso como está miren esa mesa en madera fina importada desde Australia desde la forestación miren estas mesas como están diseñadas por Juan Pablo Duarte realmente soy tan orgulloso por como se diseña esta casa este comedor se valoró en 1.300 dólares y la silla tiene un valor de 5.000 dólares por silla o sea imagínense ustedes ese cuadro que ven aquí lo enseñó Alessandra MVP en el año 2001 este cuadro lo regaló Mozart antes de divorciarse y me dijo cuando hago un regalo de 6.000 dólares y me regaló este cuadro que ven aquí mi gente ese cuadro era una unión de dos parejas que eran juntas y se separaron entonces es un cuadro muy importante en mi vida así que está en mi comedor miren esta sala esas mesas son importadas de Haití y están muy buenas realmente ay mira que perro pesado que perro pesado este pedro lo compré yo en Miami alrededor de 5.000 dólares Víctor ese es el miralata que tu recogiste al alineano él anda usando su pelota miratarina mirale los senos y Víctor se lo arroba porque le gustó aprende a que las cosas se hacen bien y de fondo la que ella no habla venga 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 a la casa venga venga a la casa niña corte mi gente corte yo estoy grabando ay perdón señor no lo siento no lo siento ¿lo quieres grabando con tu familia o? con el detergente de Australia ah ok claro si ok continuamos mi gente con la exposición de mi casa esta sala que ven aquí la diseñó Franky Mirabal antes de su divorcio solamente soy tan orgullosa de que se haya divorciado para que se hame hecho guardar señores miren todo esto está aquí bello señores miren ese mueble de Ikea de Austria miren ese bello decoración que esta aquí en mi casa si miren todo eso costo como 15 millones de dólares o sea imagínense usted yo saqué eso denme parte de mi ahorro como que ay no me gusta algo como que ja en eso imagínense ustedes esta persona rica siempre pensando en cosas raras imagínense como que ven aquí señores algo muy especial una de las cosas más especiales que tengo aquí en mi nueva casa esta maná que podemos regalar los regalos Samy Sosa eso que están aquí señores están gustando los regalos antes Samy Sosa es del béisbol pero bueno señores en esta vida todo te sorprende miren eso señores está valorado en 15 mil dólares o sea imagínense 15 mil dólares realmente en esta casa pero imagínense Samy Sosa que se puede esperar así que mi gente miren esta es la parte más sorprendente de la casa la cual es la piscina y la vista al mar miren esa vista especial que tiene esta casa señores eso está impresionante esta esta decoración que ven aquí siento una corazoncita pero las de estas son chopas me costaré 50 mil millones de pesos o sea imagínense ustedes yo dije creanme un lujo de tener una vista amal y dije tengo un dinerito ahí y lo voy a sacar y lo gaste para que algo me olvide de rico miren esto voy a enseñar un poquito miren esta agua cristalina sacada del mar atlántico no del mar del caribe mar atlántico imagínense ustedes miren esta vista hermosa tengo un helipuerto allá este helipuerto cuando vengo como cuando vengo como relajado y no quiero tomar atopista hago una sola llamadita llamo a mi consejo y le digo por favor ven a buscarme en el helipuerto y vienen a buscarme en el helipuerto voy a entrar ahora es una de mis habitaciones en la cual duermo por día o sea duermo un día aquí un día en otro como mi cuerpo le plazca entonces eso que van aquí miren esta cama muy hermosa miren esas lampas, la televisión todo eso son cosas caras pues se traería de estados unidos o sea imagínense ustedes miren eso esta casa lo diseño una persona de dubai sumamente cara o sea imagínense ustedes miren eso que hermoso está les voy a mostrar la parte más especial de la casa que es donde a pasos tranquilos a pasos relax miren esta bañera que hermosa está aquí donde yo me pelado con mi pareja para sentirme happy bien feliz y excitado también la sala que ven aquí esta sala la compre yo valorada en 10 millones de dólares miren que hermosa está tiene 3 habitaciones esta es una esta es otra y esta es otra cada habitación está completa tiene su baño su sala y su todo es una habitación muy cara señores todo lo que está aquí es caro ahora pasaremos a la segunda habitación donde yo duermo que aquí tengo es como mi segunda habitación como para relajarme cuando no tengo nada que hacer esta habitación que ven aquí es mi segunda habitación aquí mírenme aquí grabando aquí es cuando yo estoy relajado por eso todos están en desorden porque imagínense yo duermo en todo y mis ñañar a la que limpian se encarga de mantener mi casa completamente limpia aunque yo sea sucio porque eso es la actitud miren todo como se ve desordenado platos para allí platos para allá porque nada me importa porque el dinero mío lo resuelve bueno mi gente si están interesados en alquilar esta villa que está hermosísima les voy a dejar el link en la descripción la cual se llama cap el limón aquí en samaná así que mi gente eso está bellísimo así que suscríbanse espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima bye